Señor juez no soy un niño, su señor ya no soy cobarde Y oro su apoyo, su llaman y mi inocencia peligra entre sus manos La atención tu del jurado, nunca un algo en mal Por mi madrecita alguien fabricó mentiras, intentando hacer ver a ti Pero yo no he hecho nada Aquí hay nuevas contundentes de que usted sí ha sido Hey, hey, silencio, orden en la corte Salados a mí en la noche, me pasé con un par de fracos Pero no sé cómo te amo A cagar sin mi camisa Y una mancha quinta labios Puro decir solamente A tu nada más que la verdad Por un mundo amor Yo no soy culpable De lo que hay después No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder A la mujer que yo me escribo Por un marido de la gente Me declaro inocente Un juicio inocente Ya he sentido tentaciones Pero nunca he engañado Yo la amo seracente Me declaro inocente